Oración a San Luis Gonzaga Se le invocan dolencias pulmonares porque él las sufrió hoy en la elección del estado de vida porque supo a muy temprana edad su llamado. Oración. Dios Todopoderoso, que infundiste en San Luis Gonzaga un espíritu de servicio y entrega al prójimo por ti, te pido por su intercesión que me concedas la gracia. Oración. Y que pueda imitar su espíritu de sacrificio y el deseo de vivir con pureza interior cada día de mi existencia. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros.